Señoras y señores, la tercera bailada del sábado 30... ¡MÁNDELE! Justo la chupita al caballito le dio... ¡Y hay otro al mismo! Ya no ensangren todo... ¡Ah, no! Así viene vestido... Ahí está el charro colorado... ¡Avanza! ¡Ah! ¡Zapario! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, qué bonita! ¡Avanza, señores y señores! Aquí estamos en... ¡La fiesta, carita! Nos vemos a la puta pelotera. ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, vamos! ¡Ey! ¡Pédate, atención! Adentro que yo soy mayor. Vamos al dios. Pero ese es el color esta. El color esta es la tradición. Señoras y señores. Pero es lo que se vive en Aulinco El color esta. Ahí esta. Los balizantes. Cristianos. Ahí va la chopita. El mero maromero. El caballito. Abriendo. Abriendo. El caballito. Abriendo. 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 Adentro el colorado. El colorado no porque es enfermo. El charro rojo. Ahí va el charro café. Abriendo. Y así las tardes. Después del llegar en el que era pastoral. Así se vivieron a Aulinco. Ahí están. le iba a montar uno se le cayó porque la chocita o sea el caballito es muy hábil segundo intento segunda caída y la tercera caída sin intentar ya en estos momentos uno tiene que decir en la cara no que soy medel porque está en la punta un garrotazo pero eso es esta es la fiesta la máquina donde se combinan muñecas payasos charros colorados charros chocos chocos soldados romanos en donde más en ablinco señores y señores vengan disfruten todo es al compadre el compadre de la roja está muy bonito que bonito lo bonito cayó el primero perdido 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 perdido